High quality on the beat Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Hilton De la cabeza a pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Soy quien va a Wicker Park cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde con un Cruton Tengo la grasa que no se saca con Bookong Y la cabeza a pie como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangoloso y alélico Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu p*** una llave flow clichérico Flow puro como un kilo de p*** Todos los míos tan corrientes como perito Cuatro pa' la caja de pecho veces ni grito Si quieres verme, llama a Joselito No me llames, yo te llamo, eso siempre digo Tengo pa' de haters, yo no tengo enemigo Solo tengo hermano, yo no tengo a... Yo siento que estoy en Pluton Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston De la cabeza a pie fila que otro es Louis Vuitton Tengo a tu güey bien que se' brincando en el futon No ronca el Golden State que llegaron los Vuitton Pa' el 2004 vengo a la con Richard Hamilton Hasta el Undertaker le hacemos la Toomstone Ya por ti o dijo que eran dos maleantes de cartón Ey, ey, 25 y ya me hice rico Me ven brillar y se ponen histórico Andamos frozen, ya me ven y dicen let it go Ven roncame en PR, no en Cornérico Y mientras más cosa el tiempo yo menos confío Siempre con Udi puesto aunque no haga frío La Ramuiza y Mercedes que nunca los guío Más que yo, loco no he nacido Mencioné mi nombre pero sin saber Estamos bendecidos a tenerme al poder Holyfield dominando, me quieren morder You can't see me, no me pueden ver All the things Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.